El pasado domingo 11 de noviembre del año que corre, se realizó la elección interna del partido Acción Nacional en la que contenderían por la presidencia nacional de este instituto político. El diputado Oscar Escobar Ledesma asistió a realizar su sufragio teniendo plena confianza en que el proceso sería democrático y transparente. Escobar Ledesma resaltó que el ganador de esta elección tendrá en sus manos el unir y llamar a la reflexión a los panistas. Y así se desarrolló esta jornada en la que resultó ganador Marco Cortés Mendoza, asunto que llenó de satisfacción al diputado Oscar Escobar, confiando plenamente en el actuar como el nuevo líder nacional. En reunión realizada el pasado 2 de noviembre, el diputado Salvador Arviso Cisneros propuso que es necesario destinar recurso para el mejoramiento de infraestructura de la ciudad de Lázaro Cárdenas. El trabajo deberá ser coordinado con las autoridades municipales para tomar las decisiones de lo que es más necesario para dicha ciudad. Aseguró Arviso que la zona económica especial no debe ser únicamente para el beneficio de algunos cuantos, sino por el contrario, el recurso que se invertirá sea para hacer crecer la infraestructura para la ciudadanía. Como parte de las actividades de gira de trabajo, el diputado Octavio Ocampo Córdoba visitó el albergue escolar rural Generalísimo Morelos del municipio de Tumbiscatío, en donde percatándose de las carencias de este, manifestó su total respaldo para rehabilitar este centro y concluir los trabajos de las áreas de los sanitarios, así como de un aula para actividades recreativas, los cuales se encuentran en obra negra. Cabe mencionar que el diputado reiteró su compromiso de realizar gestiones ante las autoridades estatales para destinar recursos al mantenimiento de dicha institución. Además, atendió diversos planteamientos de los habitantes del municipio, mostrando así el interés por mantener contacto directo con los ciudadanos. Entre 2016 y 2017, la violencia en el estado de Michoacán disminuyó, ocupando actualmente el séptimo lugar nacional entre las entidades con menor número de víctimas por hechos delictivos. Si bien, esto es un dato positivo, más no suficiente. Por lo tanto, el diputado Humberto González Villagómez apuntó que el camino hacia una cultura de paz en el caso de los legisladores es lograr una legislación fortalecida en materia de impartición y procuración de justicia que se dará a través de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado y así generar tranquilidad, certeza y convivencia sana entre las y los michoacanos. El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Michoacán, a través del diputado Eduardo Orihuela Estefan, propone generar empleos dignos y bien pagados, fomentando mecanismos legales para que estimulen emprendimiento expresarial, añadió el diputado Orihuela. Vamos a trabajar por garantizar un presupuesto participativo para la gestión de empleos, poniendo énfasis en aquellos que fomenten la participación de las mujeres de las comunidades con altos niveles de marginación.